Música Música Y enviamos los saluditos con la familia Martínez Música 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 ¡Gracias! 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 Corriendo por los caminos de Ramones a Tera Encontré una morenita como una flor al cortar Corriendo por los caminos de Ramones a Tera Encontré una morenita como una flor al cortar Y estaba tan requete linda que yo no la puedo olvidar Pero si ya no me quiere ay que mal voy a quedar Y estaba tan requete linda que yo no la puedo olvidar Pero si ya no me quiere ay que mal voy a quedar Cuando estaba junto a ella yo no sé lo que sentí Si ella me dice llorando yo también le digo así Cuando estaba junto a ella yo no sé lo que sentí Si ella me dice llorando yo también le digo así Y estaba tan requete linda que yo no la puedo olvidar Pero si ya no me quiere ay que mal voy a quedar Y estaba tan requete linda que yo no la puedo olvidar Pero si ya no me quiere ay que mal voy a quedar Corriendo por los caminos de Ramones a Tera Encontré una morenita como una flor al cortar Corriendo por los caminos de Ramones a Tera Encontré una morenita como una flor al cortar Y estaba tan requete linda que yo no la puedo olvidar Pero si ya no me quiere ay que mal voy a quedar Y estaba tan requete linda que yo no la puedo olvidar Pero si ya no me quiere ay que mal voy a quedar Y al bailar con suerte a la pareja avanzamos Ahora bien las parejitas bailadoras en esta noche le enviamos ya un saludo Corrales Solice Ay pero amigos de Aguadulco, un saludito Corrales Solice Corrales Solice Corrales Solice Corrales Solice Corrales Solice ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!